La Secretaría de Salud del Estado de Guerrero implementó un plan integral para enfrentar el aumento de casos de dengue en la entidad, intensificando las acciones focalizadas en Acapulco, Coyuca de Benítez, Chilpancingo e Iguala, donde han detectado el mayor número de brotes. En coordinación con el gobierno federal, la Secretaría de Salud ha realizado nebulización térmica y espacial, así como la aplicación de larva sida en áreas estratégicas del Estado. El coordinador operativo de vectores del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, Pedro González Santa María, detalló la ejecución de un plan de reforzamiento en Acapulco, donde se desplegarán 31 máquinas pesadas para cubrir 7.800 hectáreas y 31 máquinas térmicas en 1.600 hectáreas. El personal de control larvario se enfocará en las colonias Zapata y Renacimiento con el objetivo de llegar a 300.000 casas. Se pide a la ciudadanía que cuando el personal de vectores esté en su zona realizando las nebulizaciones, abran puertas y ventanas para maximizar la efectividad del proceso. Cabe señalar que el líquido utilizado no es tóxico para las personas. También se pide a los ciudadanos permitir el ingreso del personal encargado de la aplicación de larvicida en depósitos de agua, destacando la importancia de mantener patios limpios y libres de criaderos de mosquitos. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, en 2023 se registraron 4.181 casos con 14 fallecidos. 2022 cerró con 900 contagios y 4 fallecidos, mientras que en 2019 se reportaron 919 casos y 22 personas perdieron la vida. La dependencia señala que en la primera semana epidemiológica de 2024 no se registraron casos de dengue o personas fallecidas. informó para RTG Noticias Alejandra Fierro